Muy bien Faster game El aire que me das Sin duda alguna tienes algo que me encanta Es tu piel o la gorba de tu espalda Si tu me abrazas me llegas hasta el alma Si fueres temporal tu, tu serás la calma Como un abrigo el cariño y me envuelvo Así acabaron los intentos y pedir que tengas suerte La suerte eres tu y se mantiene Que fácil a tu lado cuando siento que me obtienes Tu me has visto ganar, tu me has visto perder Y por nada cambio vivir contigo mis altibajos El aire que me das pa' mi no eres todo El aire que me das todo, todo, todo El aire que me das es mi condena, mi color El aire que me das pa' mi no eres todo El aire que me das todo, todo, todo El aire que me das es mi condena, mi color Imposible no dejar que pase Imposible no volver a enamorarme Si tienes fe yo tengo más que antes Buscándote a la vida y aquí estás para salvarme Porque el amor no se muere, se mantiene con dos besos Y na 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 Yo no quiero siete vidas, con esta me va perfecto Tu me has visto ganar, tu me has visto perder Y por nada cambio vivir contigo mis altibajos El aire que me das pa' mi no eres todo El aire que me das todo, todo, todo El aire que me das es mi condena, mi color Cariño cuando te veo a veces no me lo creo Que si cumpliera el deseo que pedí Pues el futuro no veo, la mano no me la leo Lo quiero descubrir junto a ti Y todos saben que soy feliz contigo Todos saben que contigo soy así Mirando la foto que nos echamos dormidos Baby tú, tú eres mi bailo Tú me has visto ganar, tú me has visto perder Y por nada cambio vivir contigo mis altibajos El aire que me das pa' mi no eres todo El aire que me das todo, todo, todo El aire que me das es mi condena, mi color El aire que me das pa' mi no eres todo El aire que me das todo, todo, todo El aire que me das es mi condena, mi color Muy bien El aire que me das Pasted Game